El Partido Popular no es que no le guste la amnistía o no le guste Pedro Sánchez, es que parece que lo que no le gusta es la democracia, porque al final van a ser 179 diputados, millón y medio de personas más de votos, más que los que ellos obtuvieron en su investidura fallida. Lo que les duele precisamente es eso, que ellos fracasaron, que ellos iban con unas expectativas a las elecciones en las que le situaban en la moncloa de la mano de Vox, la extrema derecha con la derecha extrema, gobernando este país, y eso che vino abajo, y ese castillo de Naipes, afortunadamente para el conjunto de la sociedad española, no se convirtió en realidad, y lo que se va a convertir en realidad es un gobierno que desde luego representa muchísimo más la pluralidad y desde luego la apertura a un nuevo horizonte en el que quepamos todos que lo que podía representar un Partido Popular al que, como repito y reitero, parece que no le gusta la democracia. ¡Gracias!